Nos encontramos en las instalaciones del Hospital de Ojos y Oídos Dr. Rodolfo Robles Valverde llevando a cabo nuevamente una jornada de donación de auxiliares auditivos por el apoyo de Starkey Heating Foundation de Estados Unidos con la colaboración del Benemérito Comité Procedidos y Soros de Guatemala. Esta es la segunda oportunidad en la que se lleva a cabo una jornada que tiene una cobertura totalmente a nivel nacional. En esta oportunidad, gracias al programa de prevención de la ceguera y la sordera del Benemérito Comité se empezaron a ubicar a las personas a través de tamizajes y jornadas auditivas en las cuales se identificaron a los candidatos para la donación de estos auxiliares auditivos. En esta ocasión se va a realizar la donación para 800 personas. Esta donación va dirigida a las personas que tienen discapacidades auditivas. En realidad la hacemos acá porque la Fundación ayuda siempre a toda la gente pero hemos encontrado una alianza impresionante aquí con el Comité Pro Ciegos y Sordos. Es un evento muy grande donde se le van a regalar todos los aparatos auditivos a las personas que el Comité ya preseleccionó en estos meses anteriores que tienen este problema para que nosotros les podamos ayudar. Buscamos poder llevar la ayuda donde la ayuda es completa. Entonces tenemos un apoyo local muy fuerte y muy grande. Y así es como Starkey decide a los lugares que vamos. No, la Fundación Auditiva Starkey se identifica únicamente para ayudar con problemas auditivos y con todo lo que se relaciona a los aparatos auditivos. Si hacemos tiene que ver con sus moldes, que es parte del aparato. También con el seguimiento, que si el aparato no le funciona, se le arruina o algo, pues que tú lo puedas tener en un lugar donde repararlo. Y la fase 4 que tenemos, que es algo que vamos a platicar nosotros acá con la directiva del Comité, que queremos ver que ya está implementada acá, pero cómo implementarla en conjunto con lo que hace Starkey, que es la rehabilitación, lo de la fase para los niños de la fase 4. La verdad que sí, muy agradecido con todos, porque por el apoyo, porque de hecho lo que gastamos más es el pasaje nada más. Los aparatos son donativos. Para nosotros, invito a todos los del municipio de Parramos y del departamento de Chimaltenango que se vengan a convocar aquí al Prociegos y Sordos. Para nosotros es muy importante que el pueblo de Guatemala esté atento a participar en este tipo de actividades, de jornadas, si conocen a alguien, que se acerquen a los hospitales del Benemérito Comité para ser candidatos en la próxima donación. Y todo esto gracias al 14% de los ingresos de Lotería Santa Lucía. Compre Lotería Santa Lucía porque en cada billete Lotería Santa Lucía que compras se ve y se escucha tu corazón.